Fernando Burlando dice que no puede defender a Juan de Artés en Nicaragua porque no está habilitado para actuar en ese país donde quedó radicada la denuncia de Thelma Fardin contra el actor por violación. Sin embargo, el abogado sigue en contacto con él y en una entrevista televisiva este miércoles aseguró, hoy le creo a D'Artés. En diálogo con el programa Pamela a la tarde repitió que el actor es inocente, como todos los ciudadanos, hasta tanto la justicia no demuestre lo contrario y expresó que le cree no solo por lo que le manifestó sino por muchas cosas que le Dijeron los profesionales que trabajaron con él estos días, a sus intenciones maliciosas les vamos a responder con hechos, argumentos y verdad. Hoy escuché a un abogado decir que las víctimas debemos denunciar inmediatamente. De verdad hace falta repetir lo común que es en las víctimas de abusos no poder expresarlo en el momento, Thelma Fardin, arroba soy Thelma Fardin. 26 de diciembre de 2018 después, burlando se refirió indirectamente a la denuncia que hizo Fardin nueve años después del supuesto abuso. Hay que transmitirles a todas las chicas que pasan por este problema que denuncien inmediatamente porque el tiempo no colabora. Se les está transmitiendo información equivocada, de que denuncien a los ocho o nueve años. Hay que informarles que hay que denunciar instantáneamente, la respuesta de la actriz no se hizo esperar. A sus intenciones maliciosas les vamos a responder con hechos, argumentos y verdad. Hoy escuché a un abogado decir que las víctimas debemos denunciar inmediatamente. De verdad hace falta repetir lo común que es en las víctimas de abusos no poder expresarlo en el momento, escribió Fardin en su cuenta de Twitter. La joven sostuvo que su denuncia contra el actor por violación no fue desestimada, y afirmó, «Pensé que no hacía falta tener que aclararlo, pero parece que la malicia, la ignorancia y la mentira son contagiosas». La noticia que circula en torno a la supuesta desestimación de mi denuncia contra Juan D'Artes en Nicaragua es falsa. Es mentira. En ese sentido, explicó que el proceso se encuentra en plena etapa de investigación y que ahora puede comunicarlo, gracias a la confirmación oficial de la persona que lleva la investigación, Sandra Isabel Dinarte Cárcamo, co-directora de la Unidad Especializada de Delitos contra la Violencia de Género. En la misma red, publicó otro tuit y remarcó, «Es horrible, pero es un hecho». Ojalá a partir de ahora podamos hablar de inmediato, ojalá dejen de exigirle cosas a las víctimas y empiecen a sancionar a los victimarios. Ojalá no le pase a nadie más. Ojalá no le pase a nadie más.